Hola, hola, bienvenidos a un video más. Esta es la última parte de nuestro viaje a México. Espero lo disfruten. Es dominguito, así que no puede faltar un raspador. Alentados en dos raspados. Y también estuvieron celebrando el cumpleaños de mi tío Gustavo. Aquí nos invitó a una comida. Ya no estoy, ya estoy. Niño, mañana vamos a ir al pajarete. Acá dos horas. Que si vamos a ir al pajarete con Gustavo. Mañana vamos a ir porque hay mucho trabajo. Pero vamos temprano, temprano, salgo del trabajo. Y... Sí quisiera acompañarte temprano. Pero no puedo. No puedo. No puedo porque tengo yo. Tiene que ser una gente de obligación. No, no, no. Allí se arma así, cabrón. Allí, ahí, ahí, allí es el de la recogedora. Mira, te voy a hablar. Te voy a hablar. Ahí ganamos mil pesos por hoy. ¿Eres caras se hicieron con nosotros, ¿no? Cuando fue más de 600 pesos. Cuando fue a paréntesis. Están siendo los dos que hay. ¿Ah? ¿Cierto? 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 Y nos hicimos gente derecha. ¿Cómo así nos apuramos? ¿A trabajar? ¿A trabajar? ¿No? 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 ¿No hay que para llegar a trabajar? ¿Ah? ¿Ah? ¿Están poniendo al blanco acá? ¿Eh? ¿Te lo he hecho yo listo, güey? Hola. Tome, güey. Buenas tardes. Buenas tardes. Tome para que se baje la peda. ¿Qué va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ¿quién te está hablando? ¿Quién te está hablando, pa? ¿Quién? Eh, eh, buscas a tu madre. Buscas a tu madre, no se te va a ir. ¿Qué pasó? ¿No te ibas a dormir? Dile no. ¿Eh? ¿A dormir? ¿Sí o no? ¿Te ibas a dormir tú? No, casi no le gusta andar como en la madera casi, no, y ahí ir a andar en el suelo. O sí. Imagínese, gateando, da como... ¿Te imaginas? ¿Quieres a dormir? Allá. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. ¿Qué pasó? Ya le hicieron enojar, ya le hicieron enojar. ¿Quieres que te brase tu tía? ¿Verdad? Ay. Ay, 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 ay. Ay, chiquita. Ay, 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 ay. No me acuerdo de tu abuelo. Lo comían para acá, luego le decían a mi abuelo, ¡lárgate a la tisnada! Oye, ese estaba recién casado, yo creo, ¿verdad o qué? Yo creo. Sí, porque te voy a grabar. No, 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 no. Aquí ya puso el patrón a su cuñado a trabajar. Mírenlo, no lo quiere ver descansando. ¿Qué es? ¿Scorpión? ¿El Sprite? ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale, no? Uh-huh. ¿Está usted ahí en jardín? ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. There goes the car wash food. Y... Llevamos unas backseat drivers. Gracias. 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 Gracias.